¿Quién quiere portal? Este portal, qué bonita te ves de enfermera, Génesis. Bien, Génesis. Me encanta que seas de muy buen humor para recibir a tu flechado. ¿Quién es, Adrián? El flechado que viene por Génesis es Roberto Chávez. Tiene 25 años y seguro la pondrá más de buenas porque le gusta. Él es stand-up, es comediante. Hace un año que no tiene pareja, vive con sus papás y también nada. Y, por supuesto, le gusta leer. Bienvenido, Roberto. ¿A ti te gusta el stand-up? Sí. ¿Sí? Ah, pues te la puedes pasar muy bien con Roberto. Claro. No quiere decir que vayas por la vida haciendo reír a todo mundo. Digo, eso es parte de tu profesión. Exacto. ¿No? Porque luego, ¿no te ha pasado en reuniones? Que como haces stand-up, vienes comediante. Ay, cuéntame un chiste. Y tú dices, oye, estamos platicando, lo estamos pasando bien. A veces a mí me pasa que en la profesión te la dicen, o sea, te preguntan, oye, ¿eres comediante? A ver, hazme reír. Pues sí, ¿no? Sí, no. No, 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 eso está mal. Bueno. ¿Génesis? Roberto, ¿verdad? Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, también bien. Oye, escuché que te gusta nadar. Sí, me gusta mucho nadar. Ok. Me fascina nadar. ¿Desde hace cuánto tiempo nadas? Desde hace ocho años, cuando tenía ocho años, más bien. Muy bien, muy bien. ¿Hace ocho años o cuando tenías ocho? Cuando tenía ocho años. Ay, yo dije, tú tienes 16, no puedes estar aquí. Va para afuera. No, no, no. Ok, hace ocho años. Bien. Muy bien. Oye, pero yo estoy aquí porque la verdad me gustas mucho, eres muy guapa, me encanta tu profesión, quiero ser tu paciente noche, día y yo quiero decirte algo, quiero crear ese génesis en ti, originar algo contigo, muy padre, que nadie de los que está aquí te va a dar, solo yo. A ver, génesis, ¿pero solamente atiendes a personas de la tercera edad? Sí. Sí. Estoy dedicada a personas de la tercera edad. Entonces te vas a tener que esperar un buen. Pero no te preocupes porque yo he ido a asilos a hacer reír a la gente y te puedo acompañar a cuidarlos. Ah, eso sí está padre. Pueden hacer buena mancuerna. Muy bien. Anelisa. Bueno, Roberto, tú dices muchas cosas y todo lo que tú quieras, pero realmente ¿qué le puedes aportar a Génesis? Porque ella es una mujer independiente y ya está haciendo como sus cosas y su carrera. ¿Pero no estás enojada, Anelisa? Sí, lo dijo muy enojada. Hoy no. Es que lo dijiste muy golpeado. Mira, yo le puedo dar todo lo que ella me pida. ¿Por qué? Porque se puede complementar muy bien esta relación. Ella, a lo que se dedica, a su profesión, ella podría tener en mí el amor que nunca ha tenido y obviamente pasaría sus días felices, no como tú que estás enojada. A ver, por acá estaban contando un chiste que estaban atacados de risa. Mauricio, Isaac, ¿qué estaban platicando? Es que dijo que hace cuánto, es que dijo que hace cuánto tiempo nadaba y yo dije, pues nada por aquí, nada por allá y nos dio risa. Qué bueno que no es comediante. Bueno. Brian. Oye, amigo, ¿qué opinas de las personas que te hacen quedar mal enfrente de los demás para quedar bien? Pues yo pienso que eso está mal, ¿no? Más cuando se trata de una relación. O sea, Brian, ¿puedo decir algo, Carmen? No es atacando. No, 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 pero... Además, mira... O sea, dijiste lo mismo la otra vez que tuve por tal. Es cierto. O sea, pregunta algo. Sí, exacto. O sea, repite las preguntas, Brian. Eso no es una pregunta. Brian, olvídate que saliste con Génesis y que no funcionó. Que la bateaste y la gente votó para que ella se quedara aquí a buscar el amor. Sí, pero es, bueno, ok. Otra pregunta. Sí, claro. Oye, hermano, ¿qué chiste le contarías a Génesis para hacerle reír? Mira, Génesis, yo te voy a contar uno muy bonito. Va una cereza roja, roja, caminando por la calle, se para frente a un espejo y dice, ¿Cereza yo? ¡Ah! ¡Está bonito! Para todos los niños que nos están viendo, para que lo cuenten en la escuela. Sí, para que se lo aprendan en casa, ¿no? Exacto. Karina. Roberto, yo noto como que eres medio enojón, ¿eh? Así mucho bla, 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 pero vamos a ver si es cierto ahora que la conquistes. Pues deja que me dé una cita y vas a ver cómo va a ser bien risueño. ¿Has tenido problemas con tu temperamento en alguna relación? En ninguna, en ninguna. Eso dices. Pareciera que no, pero ninguna, en ninguna. Vamos a ver. Tiffany. Con micro, Tiffany. Me afectó, perdón. Génesis, este, que, ¿cómo tú eres con tus exparejas? Porque ya vemos que Brian parece como que no te supera nunca y siempre pregunta lo mismo, siempre te dice lo mismo. Como, entonces, yo quisiera de mujer a mujer que tú digas cómo eres de ex, para que él como que se calme un poco. Es su ex amoroso, porque no fueron parejas. Bueno, se conocieron un poco y estaban saliendo. Sí. Porque él está ahí. Brian, por favor. O sea, yo les sigo hablando con respeto y bien, digo, fueron parte de mi vida. Por algo decidí salir con ellos y tener mi tiempo disponible para ellos. Pero no, o sea, no me llevo mal con ellos, como normal. No los ataco, bueno, trato de no atacarlos. Ya sabes. Trata, trata de no atacar, dice güera. Bueno, Roberto, ¿sabes qué? Eres muy inteligente, eres muy coherente, pero yo creo que estás muy nervioso porque te siento muy a la defensiva y tu personalidad no es así. Entonces, ojalá que te pongan las pilas, porque Génesis es una niña muy linda, muy tierna, antes de que Brian le pida una cita porque algo dejó ahí atorado, ¿eh? Así que, ponte listo. Bebesita. Bebé, me encantó tu chiste. No, la verdad es que me gusta es para ella, pero siento que no se va a reír tú con tus chistes, ¿eh? O sea, va a estar así de que, jajajaja, bien chistoso todo, jajaja, o sea, no. Así que piensa otra cosa para contestarle detalles, no sé, dinero, ¿no? Oski. Bueno, yo creo que el fechado dijo cosas interesantes, aunque hay mayor posibilidad de que sea choro a que realmente sea cierto porque por lo que él se dedica podría utilizar esto para generar más fama en lo que se dedica. Y una estrategia muy importante para que tú puedas salir con alguien o que te des cuenta cómo es una persona es ver cómo trata a los demás. Y como vimos, es un poco prepotente. Entonces, si a la primer, a la primer, no sé, molestia, responde así, ¿qué te esperaría a ti como pareja? Entonces, eso, analízalo y date cuándo si te comienzas a ir con él. Serrat. Genesis, este hombre tiene una gran virtud. Trabaja. Así que te puedo acompañar. Pueden hacer un gran equipo y la verdad es que los admiro. Y de verdad, acéptale una cita. Gracias. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues a mí sí me gustó su chiste. Ya me lo había contado mi hija de 10 años, ¿no? En algún momento, pero lo recordé y me volví a reír. Te lo voy a contar a Cosette. Bien, bien por tu chiste. Bien por tu chiste. Sí. ¿Tenemos cita, Génesis? Dejenla que ella decida. Sí, muchachos, usan metiches, hombre. Es un flechado, ¿no? El de ustedes. Exacto, hombre. Génesis. Mira, Roberto, yo creo que, o sea, me parecieron como buenas tus preguntas, pero sí no sé, o sea, Annalisa preguntó algo como muy normal y le contestaste como muy fuerte y la verdad es que a mí no me gustan ese tipo de contestaciones. Entonces, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, pues, no encajaron ni personalidades. Ni modo, señores, el buen Roberto es bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Sí, bateado. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Enamorándonos en el programa oficial. ¡Gracias!